Hola, un gusto estar nuevamente junto a ustedes para presentarles el programa Historia Viva, la memoria del Ecuador. Hoy uno de los episodios económicos más polémicos en la historia del país, la sucretización de las deudas privadas asumidas por el Estado. Se habían endeudado tanto que empezaron a tener problemas tan graves que terminó en la llamada década perdida de los ajustes recesivos. Su producción servía para pagar los créditos contratados en el pasado. Latinoamérica y el Caribe se alian inmersos probablemente en la más profunda depresión de este siglo. Porque el dólar se volvía cada vez más caro en términos de sucres y esa deuda en términos de sucres era cada vez más onerosa. Y se decide incorporar al programa la refinanciación de la deuda externa. Buena parte de la deuda externa fue contraída por el sector privado. Es que la deuda de privados fue trasladada a que paguemos todos los ecuatorianos. Hay empresarios honorables y hay empresarios deshonestos. Sucretización. ¿El pecado de la economía? Luego del boom petrolero de inicios de los 70 y ya entrando a los 80, justamente cuando el Ecuador retornaba a la democracia, comenzaron a bajar los precios del petróleo. La inflación se había incrementado en dos dígitos y la deuda externa había subido de 400 millones a casi 3 mil millones de dólares. Si a esto le sumamos del incremento de las tasas de interés, se venía una severa crisis. Bueno, efectivamente con el incremento sustancial de los precios del petróleo, ya que el Ecuador se encontraba exportando el hidrocarburo a mediados de los 70, empieza un proceso de endeudamiento agresivo tanto desde el sector público como del privado que tiene que recalcarse. Entonces, estas condiciones externas favorables para el endeudamiento se dan más o menos hasta el año 78, 79, en que por condiciones internacionales empieza a estabilizarse el precio del petróleo y se acaba ese flujo de dólares baratos que se ofrecía principalmente a países en desarrollo y las tasas de interés internacionales suben. En 1973 se da un acto histórico. Los países árabes suscitan el embargo por la ya histórica diferencia entre el pueblo palestino y el pueblo judío. Entonces ese embargo cambia los precios que eran de aproximadamente 2.20 por barril hasta llegar a más de 30 dólares. Entonces hubo un excedente extraordinario. No confiamos en nosotros mismos y gran parte de esos recursos frescos los pusimos en los centros financieros internacionales más importantes y el más importante es Nueva York, Londres. Y entonces sucedió una cosa que ellos, los países ricos, sobre todo la primera potencia del mundo, nos empezó a ofrecer créditos. O sea, los petrodólares se convirtieron en euro dólares, así se llamaba. Y entonces esos créditos eran por demás baratos. Aparentemente, si se quita la inflación, eran hasta negativas las tasas de interés. Fue tan grande el financiamiento que algunos del sector privado ecuatoriano hicieron edificios con esos fondos, además de que el gobierno se endeudó y se endeudó sobremanera. Entonces hubo un sobreendeudamiento. Se llamaba endeudamiento agresivo. Debe tenerse en cuenta que el endeudamiento tuvo como causa la permisividad de la banca internacional que recurrió a cuánto medio pudo para colocar sus créditos, que se convirtieron en deudas de corto plazo por su presión. Estas operaciones le rindieron excelentes utilidades. Todo esto se dispara cuando en agosto del año 82 México declara que no va a continuar con el pago de su deuda externa, precisamente por ser un país petrolero que ya no disponía de los recursos que había tenido en los años 70 para servir una deuda que era inmensa. Una situación en la misma tónica, pero claro, en una escala mucho menor, era la del Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los acreedores internacionales dejan de conceder los créditos a América Latina por esta situación del no pago de México. Entonces, nuestros países estaban ya operando fundamentalmente con recursos provenientes de crédito internacional y su producción servía para pagar los créditos contratados en el pasado. Entonces, frente a esto, ¿qué es lo que ocurre? Esa inanición que se genera por el recorte en los créditos viene a ser cubierta en alguna medida por organismos multilaterales, particularmente el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo ha sido posible un fenómeno de una globalidad hasta ahora desconocida que ha afectado a todas las naciones, cualesquiera sean sus recursos, la eficacia de sus gobernantes y administradores, ¿cuál es la explicación de la brusca paralización de un desarrollo que se pensaba sin límite? Argumentando problemas internos, el sistema de la Reserva Federal cambia las reglas del juego y de tasas de interés poco significativas, suben sustancialmente las tasas de interés y entonces, curiosamente, los países que recibieron el mayor impacto y beneficio se habían endeudado tanto que empezaron a tener problemas tan graves que terminó en la llamada década perdida de los ajustes recesivos. De tres décadas de crecimiento constante, Latinoamérica y el Caribe se alian inmersos probablemente en la más profunda depresión de este siglo. Cuando recién ha concluido la década del desarrollo propuesta por las Naciones Unidas, no solo que nuestros pueblos todavía se encuentran lejos de alcanzar este propósito, sino que más bien sufren un proceso de involución social causado por el decrecimiento de sus economías. El endeudamiento externo se había vuelto muy oneroso, los precios del petróleo se habían estabilizado y había que pagar esas deudas externas en dólares con un tipo de cambio que tuvo que ser modificado varias veces a principios de los 80, luego de muchos años de una estabilidad total. Entonces, ¿esto qué generó? Generó que los deudores ecuatorianos, tanto el sector público como muchos privados, empiecen a sentir presiones muy fuertes para el pago de esa deuda externa. ¿Por qué? Porque el dólar se volvía cada vez más caro en términos de sucres y esa deuda en términos de sucres era cada vez más onerosa. La inflación, que bien puede llegar en 1983 a un promedio de tres dígitos, y el cada vez mayor desempleo y subempleo, están afectando severamente los niveles de vida de los sectores populares y medios. Hay naciones en las que ha aparecido el azote del hambre que no se creía posible en la región. Ya para el año de 1982, la deuda impaga del sector público ascendió a 1.052 millones de dólares y la del sector privado a 950 millones de dólares, todo con acreedores de Estados Unidos y Londres. Una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional el año de 1982 y 1983 era que el Ecuador unifique sus deudas, la pública y más de 40.000 operaciones privadas entre exportadores, empresas, industrias y bancos locales para que el Ecuador renegocie su deuda como una sola parte. Fue así que el gobierno decretó sucretizar la deuda de los privados. Aquí las explicaciones. En agosto de 1982 se hace presente en América Latina la crisis financiera internacional. Se cierran los mercados crediticios y se produce un violento estrangulamiento de la economía ecuatoriana. Situación que demanda del gobierno nacional la inmediata ejecución de un plan de emergencia que siguiendo los lineamientos del programa de estabilización permite enfrentar esta nueva coyuntura. Se profundizan las decisiones en los campos fiscal, externo y financiero y se decide incorporar al programa la refinanciación de la deuda externa. Y realmente se llegó a la declaración de Quito donde puntualmente se manifestó lo gravísimo que era el estrangulamiento externo y la deuda externa. Que yo suelo decir que éramos como caballos briosos y galopantes cuando el excedente nos inundó por el embargo árabe y con el problema de la deuda terminamos siendo caballos de paso. O sea, nos pusieron el dogal en el cuello y tuvimos que frenar nuestro crecimiento y fue una de las épocas más tristes y dolorosas que se calificó como la década perdida. Pero no estoy aquí para exculpar de responsabilidades a las naciones del tercer mundo. Ni siquiera la mía. Somos conscientes de los errores que hemos cometido, así como de nuestras debilidades, que también son causas de los problemas que hoy padecemos. Esta deuda en dólares que era cada vez más onerosa por el tipo de cambio, especialmente la deuda privada, suponía desde esa perspectiva neoliberal, suponía que podría generar un impacto en la economía si es que estas empresas privadas que se endeudaron, estos bancos privados ecuatorianos que se endeudaron, no podían cubrir esas deudas y llegaban a una situación de quiebra. Porque son, yo diría, los dos ejes que tienen que definir la política económica y la política política del país. Yo creo que eso sería un paso positivo. Hay leyes que pueden empujarse en la Cámara, hay leyes que debe aprobar el Ejecutivo, hay reformas que deben hacerse, hay políticas económicas que tienen que hacerse. Pero yo diría que es un momento propicio para que cedan las pasiones a la razón. Y los mayores beneficiarios van a ser todos, empresas privadas, trabajadores, etc., para salir de esta grave enfermedad en la que el primer paso para salir ya ha sido la refinanciación del gobierno. Por una preocupación del gobierno y de la Junta Monetaria, la forma como nos hemos empeñado en ayudar al sector privado para la refinanciación de la deuda externa del sector privado. La regulación 1202 que expidió la Junta Monetaria ha tenido sus resultados. Hasta el momento se me han informado que hay solicitudes por alrededor de 200 millones de dólares que quieren acogerse o que ya han comenzado a acogerse a los mecanismos de refinanciamiento. Efectivamente, esa ha sido la tónica desde esas épocas, inclusive hasta hace no muchos años, que gerentes o altas autoridades del sistema financiero privado ocupaban simultáneamente los altos puestos de decisión económica del país, precisamente generando conflictos de intereses. ¿Por qué? Porque estaban operando como jueces y parte en muchos de los aspectos monetarios y financieros del Ecuador. Yo considero mi obligación fundamental para con el Banco del Pichinche, a pesar de que hay un conjunto de muy valiosos directores, colaboradores y funcionarios que saben cumplir a cabalidad su función, pero el hecho de ser gerente general de una institución hace que muchas cosas no sean delegables. ¿Qué es lo que se hizo? Consolidar esa deuda en el Banco Central del Ecuador, en dólares, es decir, el Banco Central del Ecuador asumió toda la deuda externa privada de empresas y de bancos con el exterior en dólares, mientras que todos estos actores nacionales deberían pagarle al Banco Central en unos sucres que se iban devaluando día tras día. Entonces, a la larga, ¿qué sucede al cabo de unos pocos años? Sucede que la deuda que mantenía el Banco Central, el valor se mantenía en dólares, mientras que el valor en sucres de la deuda de estos actores que tenían que pagarle al Banco Central se fue licuando en el tiempo. Entonces, a la larga, todos estos actores, o muchos de ellos, terminaron cancelando sus deudas en sucres con el Banco Central, pero el Banco Central siguió manteniendo saldos importantes de endeudamiento en el exterior en dólares y a la final esa era una deuda externa ya de todos los ecuatorianos. A la final lo que sucedió es que la deuda de privados fue trasladada a que paguemos todos los ecuatorianos. Ese fue el resultado de la famosa sucretización de la deuda externa. La renegociación de la deuda externa pública o de la deuda externa en el país, si bien es una condición necesaria, no es suficiente para resolver el problema de la balanza de pagos. Y con el Comité de Gestión hemos intercambiado puntos de vista respecto a la renegociación de la deuda privada. En realidad ellos mantienen la tesis que es universal cuando se hace una renegociación de deuda de que la misma política y las mismas condiciones se deben aplicar a todos los bancos que han dado crédito al país, tanto para el sector público como para el sector privado. Y en ese sentido estamos trabajando precisamente para no dar ventaja a ningún banco frente a los demás que están colaborando con el país. Quienes salvaron su capital como siempre fueron estas empresas, estas entidades financieras que lograron licuar sus deudas que las habían contratado en algún momento en dólares y terminaron pagando con sucres devaluados. Llegó un punto en que los acreedores otorgaban nuevos créditos para cubrir simplemente los intereses de la deuda, es decir, recursos que nunca ingresaban al país, simplemente cambiaban de banco en Nueva York. Regresamos. Varios archivos de TC Televisión describen cómo se renegociaba la deuda externa, cómo se sucretizaba la deuda de privados y cómo los casi 200 bancos acreedores habían nombrado un comité de gestión que hizo de la sucretización una política de Estado que perduraría los años subsiguientes a 1983. El gobierno decidió entonces responsabilizarse también de la renegociación de la deuda privada. Los negociadores del país llegaron a un acuerdo con el Comité de Gestión de los Bancos Acrededores del Sector Privado, más de 300, el 17 de junio pasado. Los términos son iguales a los de la deuda pública. Siete años de plazo, uno de gracia y tasas de interés flotante. Como consecuencia de la sucretización, es decir, la conversión a sucre de la deuda privada en dólares, el Banco Central pasó a ser el acreedor del sector privado en lo nacional, pero el deudor en lo internacional. Estoy a cargo de la refinanciación de la deuda externa privada. Mi función acá, como parte de la delegación, es explicarle a los bancos acreedores y al Comité de Gestión mismo las mecánicas adoptadas por el Banco Central para la refinanciación de esta deuda externa privada. Es decir, la explicación de en qué consisten y cómo tienen que hacer para acogerse a las distintas alternativas de refinanciación que ofrece el Banco Central a los acreedores del exterior. Explicarles también las mecánicas adoptadas para el otorgamiento de divisas para el pago de los intereses de estos créditos externos. ¿A qué tipo de resoluciones o mecanismos legales o leyes recurre usted para esclarecer esas explicaciones? A la Regulación 101 y a la 113 expedidas por la Junta Monetaria, que son las que abarcan y norman todos los aspectos legales de la refinanciación de la deuda externa privada y su relación entre el Banco Central del Ecuador con los deudores ecuatorianos en créditos externos y con sus acreedores del exterior. También se han manejado todos estos elementos desde una perspectiva política. Siempre se quiere presentar todo tipo de medida como que es favorable a quienes necesitan, pero que también puede haber gente que se aproveche de las medidas porque hay que darle ese matiz. Es decir, un matiz de que está dirigido a quienes han sido víctimas o han sido perjudicados por ciertas circunstancias, pero que definitivamente puede haber beneficiarios precisamente para justificar cuando este tipo de medidas pueden generar perjuicios importantes al país. Entonces, siempre son los malos los que terminan haciendo de la medida algo malo cuando originalmente esta medida supuestamente fue buena. Como ya conoce el país, se refinanció la deuda externa pública y privada que vencía entre noviembre de 1982 y diciembre de 1983. Se obtuvo crédito adicional para financiar el déficit de la balanza de pagos y se consiguieron los tres primeros desembolsos del crédito stand-by con el Fondo Monetario Internacional. Sexto, la presencia de factores inesperados dentro de la economía ecuatoriana como fueron las fuertes inundaciones que provocaron pérdidas que alcanzaron a 20.000 millones de sucre y representaron entre el 3 y 4% del PIB afectaron fuertemente la tasa de inflación programada para el año 1983 Mire, con mucha honestidad yo creo que fue un atentado. O sea, al sucretizar la deuda se licuó la deuda y entonces se les quitó esa carga a los que irresponsablemente se endeudaron y eso fue un hecho que se dijo que era imposible no hacer lo que se hizo pero yo tengo un poco una idea diferente y entonces lo que se hizo es licuar la deuda y entonces eso genera irresponsabilidad es como que mañana le condonaran a todo mundo las deudas entonces se crea el espejismo de que ya no se tiene que pagar de que no hay que hacer ajustes de que no es necesaria la austeridad Buena parte de la deuda externa fue contraída por el sector privado mientras el sector público tenía un porcentaje no recuerdo la cifra pero me parece de un tercio o un cuarto a largo plazo el sector privado tenía toda su deuda externa a un año y a seis meses más aún son innumerables las empresas privadas con dificultades no atribuibles a la conducción de las políticas públicas sino a los errores que cometieron como también existen muchísimas empresas que no tienen una sola dificultad como son aquellas que no se endeudaron en dólares y son muy numerosas hay entonces como usted lo sugiere empresarios eficientes y hay empresarios ineficientes hay empresarios honorables y hay empresarios deshonestos como también hay políticos honrados y políticos deshonestos todos los ecuatorianos terminamos asumiendo una deuda que para los actores privados se les licuó por las devaluaciones y esa deuda nos ha pesado a lo largo de los años y ha sido un componente muy importante que derivó en otras políticas especialmente de orden monetario que le perjudicaron al país a lo largo de los ochentas y noventas que es lo que sucede las presiones para el pago de la deuda externa y las presiones de recursos internos derivaron también en una política monetaria expansiva a lo largo de los ochentas y también de los noventas que provocó periodos inflacionarios bastante importantes que en definitiva lo que hicieron fue empobrecer a los ecuatorianos ¿por qué? porque cuando el estado no disponía de recursos con moneda propia a través de los canales habituales recaudación de impuestos en el caso del ecuador por ingresos petroleros la solución era recurrir a créditos del propio banco central o a través de otros mecanismos recibir dinero que era generado desde la emisión de moneda local que a la larga generaba inflación su acción para mantener auditorías muy estrictas sobre las exportaciones si encontramos falsedad en en la declaración del plazo del valor de la calidad o de la cantidad del producto le vamos a cobrar una multa en moneda extranjera de hasta 10 veces la exportación 10 veces la exportación inclusive se mantuvo el esquema más allá del gobierno de Hurtado es decir, Febrez Cordero continuó con el esquema de sucretización con algunas variantes y la deuda externa generada por la sucretización se llegó a denominar el déficit cuasi fiscal del banco central del Ecuador que en el año 92 con la ley de régimen monetario y banco del estado de ese año se traslada ya al gobierno es decir, ya el banco central deja de tener esa deuda pero se le traslada y se consolida con todo el resto de la deuda externa ecuatoriana la comisión de control cívico de la corrupción estableció que desde 1984 hasta 1994 el stock de la deuda sucretizada subió de 1.371 millones a 1.569 millones de dólares al incluir pagos por capital más intereses el monto llegó a 1.327 millones suma correspondiente al 93% de la deuda sucretizada original el diferencial cambiario se calculó en 1.557 millones con lo que el monto global de la sucretización se transformó en 4.453 millones de dólares recuerden esta es la memoria del ecuador historia viva hasta pronto y la y la y Gracias por ver el video.